Sí, sí hubo un repunte, vamos a decir que no al 100%, pero sí considerable. Y desafortunadamente pues vinieron estos acontecimientos que dieron al traste con lo ya avanzado. ¿En cuánto bajó ahora con la... Considerablemente, muy, muy, un porcentaje muy drástico. Pues qué le digo, que un 20%, llegó hasta un 20%, un 30%, cuando ya estaba en un 70, 80%. ¿Cuántos agremiados son? Tenemos 220 agremiados. ¿Y qué tipo de eventos son los que...? Restaurantes y bares y banquetes. ¿Banquetes? Sí, sí. Entonces la situación ha sido un poco difícil para el gremio. Mucho, muy difícil. El sindicato gastronómico no es la excepción, ya que si nos ponemos a considerar la situación, todos los sindicatos adheridos a la Federación de Trabajadores de Nolaredo han sufrido las consecuencias, sin excepción. ¿Están realizando ustedes algo para los efectos estos? Siguiendo, alertando a nuestros compañeros y a sus familias de que sigan las instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria, de que guarden la sana distancia, de que usen el cubrebocas, de que se laven las manos, de que no asistan a lugares donde cerrados, donde haya aglomeración de personas y que es donde encuentra el virus. ¡Gracias!